¡Ey! 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 Un, ¡Ey! ¡Mire! Está rápido el tiempo, CRECAR, liberemos el texto Siente, el fútbol nuevo no lo puedes hacer ¡PORRE! ¡PORRES, el fútbol bajo el pústico! ¡Ey! Víctima, la dictadura está escondida y va bien cero Y hoy nada es, no me importa Muerto sin querer La realidad no es otra Amante hay que tener Quieres, la realidad no es otra Quieres, la realidad no es otra Quieres, que todo el mundo no lo puede Quieres, corres el cubo, algo que te dio Víctima, la dictadura está escondida y va bien cero Y hoy nada es, no me importa Muerto sin querer Quieres, la verdad es, no me importa Curcú, la verdad es, no me importa Mi parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!